Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso, hay muchas chismas, muchas cosas que contar, así que por favor quédense conmigo, recuerden suscribirse, activen la campana de notificaciones, comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like en la descripción de este video. Encontrarás todos los links a las redes sociales donde puedes encontrarme, incluyendo nuestro canal de Twitch y el grupo de Facebook Los Lecleros, donde mañana estaremos transmitiendo en vivo desde las 7 y media el nuevo episodio de RuPaul's Drag Race, El Celebrity y El On Talk. Así que cuento con todos ustedes, no me falten. Comenzamos sin más con el video de hoy. Quiero rápidamente hacer una aclaración y pedir una disculpa a todos ustedes correcta en cuanto al orden. El drama partió desde el live en Rico, cuando Bárbara se sale después de discutir con Débora. En el orden cronológico, luego es cuando Bárbara hace el live hablando acerca de toda la situación y todos los spoilers y la información que ella compartió fue lo último que sucedió en toda esta situación. Porque yo lo había dicho invirtiendo el orden. Ese fue el orden correcto. Lo último fue todos los spoilers que ella hizo por las historias de Instagram. También quiero aclarar que hasta estos momentos la información que me ha llegado es que Débora la Grande se mantiene de que no fue juego, no fue broma y que Bárbara está mintiendo diciendo que ellas están bien y que todo fue una broma. Ella sigue manteniéndose de que sí está muy brava y muy dolida por la situación. De todas maneras, vamos a ver en qué para todo este tema. De todas formas, han también estado saliendo algunas alegaciones de acoso sexual. Esto se está poniendo ya un poco turbio, así que me parece que me voy a retirar a tiempo antes de que la mierda salpique y embarre todas las paredes. Entonces, ahora sí ya aclarado eso, comenzamos con los temas de hoy. Y primero quiero comenzar con toda la controversia que se ha generado a través del último post que hizo Trinity The Talk. Al parecer, a nadie le ha gustado el look que ella ha hecho para homenajear a Evie Atlee. Las personas lo criticaron de ser como que muy de Halloween, muy disfraz, que ellos no recuerdan de que Evie haya hecho un look así. Pero las personas de verdad que recuerden o no, yo siento que debieran estar al menos agradecidas de que por lo menos haya tomado el tiempo y el dinero en hacer un proyecto de este tipo. Entonces ha llegado al punto en el que ya Trinity está tan enturcada, tan encabronada, que está mandando a todo el mundo a la verga porque dice de que está bueno ya, de que ella ha puesto mucho empeño, mucho dinero, mucho tiempo sin recibir nada a cambio, que lo hizo para que las personas disfrutaran de algo diferente, no para recibir el número de críticas que ha ganado, sobre todo por este último look que hizo de Evie Atlee. De todas maneras, en el post original esto es lo que ella había escrito. Este vestido no fue hecho por mí, fue hecho por un diseñador llamado Troy Ford. La peluca sí fue hecha por Leo, que obviamente Leo, ustedes saben, es el esposo de ella. Como también se le añadieron algunos pelos pintados para crear un poco más de dimensión y también añadimos algunas piezas de otros materiales para ganar más textura. Para contestar las muchísimas preguntas, sí voy a hacer All Stars. Sin embargo, no voy a hacer uno de mis looks, pero sí les voy a revelar algunas de las cosas que estuvieron debajo de mi traje para la final de All Stars 4. No estoy haciendo las ganadoras de Tailandia debido a que yo tengo dislexia y no puedo mirar los shows con subtítulos porque no puedo mantenerme al ritmo de todo. Cosa que para mí no me hace sentido porque si tú vas a recrear un look, tú lo recreas y listo. Tú no necesitas leer, ver o disfrutar de un show o ni siquiera leer los subtítulos. Tú lo que tienes que hacer es ver quién verga lo ganó y hacer el look y listo. Para mí que eso es algo ya más bien personal de ella. All tea, all shade. Sí voy a hacer el look de Vivian, así como también voy a hacer de Michelle Visage y de RuPaul. Y también voy a hacer el de la ganadora de la Season 12. Marica, que parezca mentira o no, ya tenemos la reina la fucking semana que viene. Se ha ido volando el tiempo. Eventualmente esto se va a transformar en un libro de looks para las personas que han estado preguntándome y quieren tener uno. No estoy segura si voy a hacer más series de tributos en el futuro, pero quizás lo dejo abierto. Esto ha sido demasiado tiempo, dinero y trabajo loco por parte mío y de Leo. Espero de que esto aclare sus preguntas y déjenme saber si están expectativos por la ganadora la próxima semana. Conviértete en un patrón de Trinity, pone el link y entonces dice para ver algunas pistas acerca de el photoshop de la ganadora en esta nueva temporada. Y ya de por sí este post tenía mucha controversia, pero al punto de todo el odio, el hate y tú sabes el cariño que solo nosotros los que sabemos dar que ella recibió. Pues entonces tuvo que hacer un disclaimer y aumentó el post a lo siguiente. Es muy triste de que yo tengo que poner un disclaimer por un proyecto que era para divertirme y para pasarla bien y entretenerlos a todos ustedes. Pero debido a que tantas personas no entienden que nosotros estamos tratando de hacer algo que es diferente a lo que ellos esperaban, entonces me siento en la necesidad de tener que explicar más. Nosotros no estamos tratando de copiar o hacer idénticos los looks de las ganadoras en nuestro tributo. No hay competición aquí. Nosotros estamos enseñando lo que queremos crear con el mismo concepto mezclándolo con mi propio estilo. Así que no, los looks no tienen que ser similares. No todos los tributos van a ser un look que ustedes imaginan que yo tenía que haber hecho o creado en la manera que tú lo quieras ver. No estoy necesariamente tratando de parecerme a ninguna de las ganadoras en el tributo. Este es mi arte, no tuyo. Las opiniones negativas no son bienvenidas y estaré más que feliz de bloquearte así que no tienes que preocuparte acerca de mi arte. Este proyecto me lo he tomado muy personal porque nosotros gastamos demasiado tiempo, dinero en esto para obtener nada a cambio. Más que compartir el amor con todos ustedes. Así que solo disfruten. Y aunque la tía Trucos es un poquitico shady con el post, yo sí tengo que decir que de verdad que estoy súper de acuerdo con ella. Porque es muy triste que tú pongas tanto empeño, trabajo, dinero en un proyecto y que entonces las personas pues vengan a criticarte y no lo entiendan. Y estén en pura burla y diciendo de que tú no estás ni siquiera siendo algo fiel a las reinas originales. Se hace un poquitico como que crudo, como que triste de que ella pues reciba todo este backlash. Pero de todas formas vamos a ver qué sucede. Igual el proyecto ya casi está a punto de terminar. Al menos que ella decida alargarlo más. Lo que al parecer va a suceder porque aquí está confirmando que va a ser a The Vivian, a RuPaul, a Michelle y demás y demás. Lo que sí vi muy shady es que diga que no va a ser a las de Tailandia porque no ve shows traducidos porque tiene dislesia. Perra, tú no tienes que ver el show. Solo ve quién ganó y recrea un loop en honor a la perra. O sea, pero bueno, esto es todo lo que está pasando con Trinity. Pasamos entonces al siguiente tema. Y otra que se ha pasado todos estos días jalándose los pelos con el fandom es Bob de Drag Queen, la ganadora de la temporada número 8. Porque tras ser anunciado el tercer episodio del Celebrity Drag Race, las personas al parecer vinieron por la cabeza de Bob porque no están de acuerdo de que ella vuelva a estar en el grupo de las mentoras en esta oportunidad. Como ustedes saben, Bob estuvo la semana primera de esta serie y va a volver a estar en esta tercera semana. Lo que a las personas no les ha gustado porque yo entiendo que más bien la gente viene por la parte como que por qué tener a Bob de nuevo cuando hay muchas otras personas que pudieron haber sido invitadas al show. Entonces Bob se lo tomó por la parte del racismo. Lamentablemente, yo eso sí también lo tengo que decir, las personas afroamericanas a veces lamentablemente en este país quizás sea por el trauma de todo el sufrimiento que a través de la historia han ganado y han recibido por parte del resto de la población. Pues entonces Bob obviamente ya enseguida se lo tomó por el tema del racismo. Entonces está afirmando de que las personas están bravas porque no toleran, no aceptan la idea de tener que ver a una persona de color de nuevo en las pantallas y están bravos por eso. A mí se me hace como que ninguna de las dos partes tiene razón. El fandom no tiene razón porque por qué atacar. Yo entiendo la parte de que ellos quieran ver a otra Queen en vez de volver a ver a Bob. Pero de todas formas, si Bob está ok, disfruten el show. No le presten atención al hecho si Bob está o no está de nuevo. Solo preocupense por disfrutar y pasarla bien mientras disfrutan del show. Pero como siempre la gente, algo se tienen que quejar. En el tema de Bob, a mí no me parece que es racismo. Yo pienso que ella también lo está tomando demasiado lejos. No creo que tenga nada que ver con el racismo. Al menos que quizás en los comentarios la gente sí se haya puesto ya a ofenderla por su raza, por el color de su piel. Pero me parece de que es más la molestia que tiene la gente como que de volverla a ver. No más por el tema de que sea ella o que sea una reina de color. Creo que es más bien por el hecho de lo repetitivo. Pero ella, bueno, se la ha tomado por la parte del racismo. Y esto ha sido una guerra acampal, sobre todo en Twitter. De la cual los invito a que se pongan al día a ver qué más ha sucedido. Porque no quiero tampoco alargar tanto el video. Pero la lista de las molestas no termina. Ya que tenemos a otra que también está ahora mismo en plena batalla, mi amor. En plena guerra por la independencia. Cortando cabezas. Y es Ditas, como ustedes saben, para el dragcom que se hizo. Que lo transmitieron en el canal de WoW Presents en YouTube. Uno de los números que se presentó fue el Ryu Roryu. Que, como ustedes saben, se hizo muy icónico en la final de El All Stars. Que protagonizó Alaska, Ditas, Rossi y Katia. Entonces, para el dragcom, ellas como que hicieron una versión nueva del tema. Por supuesto, como ya ustedes seguro que todos han visto. Ditas no aparecía mostrando su rostro. Al parecer, según ella explicó en su Instagram, es que cuando estaba grabando este video, ella se había sometido a una cirugía, a una intervención quirúrgica. Y no podía mostrar la cara porque estaba como que hinchada por motivos de la operación. Por lo que estuvo utilizando emojis. Muchísima gente se vivieron la idea. Mucha gente lo vio como que avant-garde. Como que artístico. Como que algo diferente. Que nunca nadie había hecho. Una pionera en hacer algo así. Pero la mayoría de las personas sí se lo tomaron más bien por la parte negativa. Pensando que era como un aspecto de vagancia. De que no querer trabajar, prepararse, mostrar su cara. Y entonces, al punto de que ella se molestó muchísimo. Empezó a discutir con todo mundo. Terminó poniendo un post en el que decía. Que al final del día, ella se súper arrepentía de haber hecho el maldito video. Y más o menos por ahí, pues ha estado toda la controversia con este tema. Porque las personas, en su mayoría, al parecer no están de acuerdo en que el video haya sido con un tito con una cara de un fucking emoji. A mí la verdad, no me gustó en lo personal. Pero de todas maneras, prefiero haberla visto presente y con un emoji en la cara. Y no de que hayan tenido que hacer el video sin su presencia. Lo que hubiera quizás roto un poquito más la magia. Y esa alegría de verlas a las cuatro juntas haciendo la canción de nuevo. Y el tema del youtuber J. Young sí pica y se extiende. Ya que al parecer, la guerra sigue. Él ha estado, digamos que un poco bastante como que low key. Como que presente pero ausente. No está subiendo tantos videos. Está haciendo temas un poco más como que suaves. Sin meterse en muchos dilemas, en muchos dramas de gran peso. Está más callado en las redes sociales. Pero, si bien no hemos estado escuchando tanto de The Vixen o Sheikule. Que son las que originalmente tenían esta batalla acampal con él. El Versace, sin embargo, sí aprovechó la oportunidad. Donde quiere casi dar a entender de que todo este tema va a llegar a los tribunales. Porque, como ustedes saben, casi que le están acusando a ella de distribuir pornografía infantil. Y tal y tal. Ustedes saben todo este dilema que hay de por medio. Y la razón, a lo mejor, por la que ellas están ofreciendo estos statements. Es debido a que algunos canales de drama. Sobre todo, amiguitos de J. Young sí han estado hablando del tema. Tratando de crear, pues, como que se haga una especie de nube respecto al tema. Y toda la gente conozca. Incluso canales que ni siquiera tienen que ver con el tema de Drag Race. Están cubriendo toda esta situación. Toda esta historia. Entonces, Ariel declaró en su Twitter. De que ella va a entablar una demanda legal. Y que ella está hablando con su abogado. Para tomar cartas en el asunto. La verdad, yo jamás había visto a una drag queen en un tribunal. Por un drama de cosas de redes sociales. La verdad, también creo que un abogado es algo que es demasiado caro. Yo no sé si ella estará tan dispuesta de gastar tanto dinero. Cuando es algo que no va a ser necesariamente barato. Cuesta mucho ir a un tribunal. Cuesta mucho abrir un caso. Cuesta mucho pagar un abogado. Y a mí me parece que también quizás hasta J. Quizás después de este post. Hasta ha cogido un poco de miedo respecto con toda la situación. Porque al final del día anda una fuerte teoría. De que puede que todo esto haya sido un montaje por él. Que quizás él mismo sea quien distribuyó las conversaciones. Recuerdo de que las fotos no existen. Eran conversaciones. Entonces, como hay tantos años de por medio en esta historia. Las personas están casi asegurando. Y algunos juran tener hasta evidencia de que él fue quien sacó todo. Que supuestamente se lo pasó una persona de confianza para que lo hiciera público. Pero que es él quien está detrás de todo. Que fue él quien liquió sus propias conversaciones cuando era un menor de edad. Esto de verdad vamos a ver en qué termina. Es un tema bien delicado. Pero bueno, de todas formas ustedes querían saber. Y aquí está la noticia. Y para terminar con el video de hoy. Les voy a comentar acerca del solicitadísimo tema de Aya. De lo que dijo en el podcast que hizo con Trinity The Talk. Y bueno, sí. Como ustedes ya podrán saber a estas alturas. Ella estuvo hablando muchísimo del tema de la sexualidad. De su identidad de género. Pero lo que más llamó la atención es que al parecer. Como mismo muchas artistas en el pasado se han ido en contra de RuPaul. Pues al parecer Aya pretende integrarse a este listado. Ya que no habló necesariamente cosas halagadoras de la vieja Ruca. Por ejemplo, ella casi como que dijo que a estas alturas. No respeta a RuPaul de la manera que lo hacía antes. Que perdió toda su fe en ella. De que está muy brava por algunas cosas que al parecer sucedieron. Mientras grababa la temporada. En la que hubo un tema de discusión por el tema de la edad. Es como que Aya piensa de que RuPaul no la respeta. Por el hecho de que ella es una queen joven. Ella asegura de que las jóvenes que entran al show. Nunca son tomadas en consideración. No son tomadas con respeto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si eso fuera real. Entonces no tuviéramos reinas de RuPaul's Drag Race. Que literalmente aún no saben ni limpiarse el culo. Como por ejemplo. Aquaria que ganó con 21 años. O sea. A mí no me parece de que. El camino por el que Aya quiere llevar a esta situación. Pues esté basado en algo que podamos darle 100% credibilidad. Porque está bien. Puede que a RuPaul le moleste un poco. Que supuestamente las chicas jóvenes no sepan nada de nada. O les falte mucho por aprender. Es verdad. Hasta la gente vieja sigue aprendiendo. Todos los días se aprende algo nuevo. Pero no estoy de acuerdo en que Aya piense que por el hecho de ella ser joven. Pues haya sido al menos la atención que recibió en el programa. O como que eso le haya perjudicado en su desempeño. Porque si fuera así. Entonces nunca hubiéramos tenido reinas jóvenes ganando la competencia. De todas formas. Vuelvo y repito. Esto ha causado controversia. Porque tenemos aquí a Aya. Que es una persona que a sacrificio y trabajo. Se ganó el apoyo y el cariño del público. Si bien en la temporada 9 no fue muy bien recibida. Con All Stars es como que enmendó un poco más el respeto en el fandom. Y si es muy querida. Entonces escucharla específicamente a ella venirse por la cabeza de RuPaul. Es algo que de verdad pues a uno como que le pone los pelos de puntas. De todas formas. Si ustedes quieren a fondo saber de el tema. En un podcast estaré compartiendo con digamos que un poco más de información. Toda esta cuestión del dichoso podcast. Que está disponible en las plataformas de audio. Donde Trinity pues está subiendo este contenido. Donde también de hecho pueden encontrar el mío en privado con Anika. Y bueno chicos. Esto es todo lo que tenemos por el video de hoy. Muchas gracias por pasar. Estaremos recuerden mañana en vivo. Desde las 7 y 30. Así que no me falten. Cuento con todos ustedes. Comparte este video con tus amigos. Comparte la chisma. Siempre es bueno que los demás se enteren de cosas que a lo mejor no sabían. O no les quedaban muy claras. Gracias por pasar. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!